Bueno pues amigos, otra vez nuevamente en el mismo lugar, en el mismo canal y a la misma hora. Aquí sentados y de tocho a morocho. Pues fíjense, amigos, sí, les voy a platicar, hoy les voy a platicar, les voy a desmentir si fue así o no fue así. Miguel lo menciono, lo menciono porque él también menciona en su canal. Pues, ¿por qué me salí? Ella grabó su video, ya contó su versión. Ahorita me toca a mí. Pues la verdad, esa vez fue un día sábado, el cual pues solo íbamos a trabajar él y yo. Porque David según yo no estaba enterado también de que tenía vacaciones. Ya le pregunté ya de último va. Pero él me dijo, ya que estamos solo nosotros dos, vamos al semillero. Y yo le dije, sí, vamos. Contento yo porque me gusta andar viajando y todo el rollo, pero... Muy peligroso también, en eso pensé. Y me comuniqué con David y le dije, ¿dónde estás? Aquí en la casa, vivo, este... Te aviso cualquier cosa porque creo que vamos a ir al semillero, le dije yo. Porque obviamente si no, o sea, si estaba de vacaciones, podía trabajar. Entonces, empecé a comer y pum, me cayó el mensaje de Miguel, que estaba en el taller. Me dijo, fíjate que haceme el paro, anda a dejarme a mi casa porque aquí tengo la moto en el taller. Llegué todo el rollo, me dijo, vamos a tener que ir al semillero todos nosotros, todos, me dijo. Y en tu moto, me dijo. Y yo le dije, pero fíjate que yo mi moto no voy a ir, le dije yo porque muy peligroso allá. Y además, pues, hubieron unos problemillas que ustedes, pues, bueno, algunos que saben de ese problema que tuvo Miguel allá, pues, yo me agüite más. Y no solo por eso, sino que también está muy peligroso la cuestión es de que, o sea, mucho pesón también mi moto está muy nueva. En ese sentido, yo no le he echado pesón tanto que se diga. Entonces, ya con el pesón de él y el pesón mío, ya sería mucho, demasiado. Pero no es esa la cuestión, pues, a lo que voy es de que tampoco quería arriesgar mi moto para ir hasta allá solito nosotros dos. Y sí iba a ir, pero no iba a ir de mi moto ya porque había platicado con mi mamá antes también. Y yo dije, voy a ir hasta el semillero, pero no, en la moto no te vayas, que te lleve él mejor. O sea, tú ya sabes de que yo sí iba a ir, pero con él y en la moto de él, pero ya no me había dicho que estaba arruinada la moto. Y yo empecé a comer y luego me llamó y lo fui a dejar y ya me platicó todo esto. Y yo muy disgustado, le dije que no, no iba a ir. Y me dijo, va, dale pues, entonces te voy a saber qué pasa. Y ya, me vine, empecé a comer otra vez y no vi nada de mensaje. Él no me mandó mensaje, le dije, David, yo creo que se cancela porque aquel se malió que no lo voy a llevar. Porque íbamos a ir hasta el semillero y él quiere que lo lleve mi moto y yo no quiero llevar mi moto, le dije yo. Y él me dijo, ah, está bueno, pues entonces vamos a jugar un rato foot, o sea, foot o free pack en ese jueguito que está de dependencia, va. No estoy patrocinando. Y a las dos o tres horas me escribió y me dice, fíjate que mi moto se arruinó y pues yo voy a tener que contratar a alguien para que me ande. Pero como vos no podés, entonces ahí comprendo, entonces ahí quedamos, te voy a pagar tus días y ahí quedamos, me dijo. Entonces yo le dije, está bueno, dice yo. Y me quedé así como que, o sea, solo porque no le hice el favor en ese ratito. Y él me despidió. Pero, 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 está bueno, todo modo, voy a seguir mi canal y, para qué agüitarme, va. Entonces, él así lo quiso y, y ya. Solo eso era. Y solo eso era. O sea, la cuestión es de que, a mí no me pareció la forma de actuar que él tuvo. De que porque yo no lo quise llevar allá. Una, está muy lejos. Dos, tuvo problemas él allá. Tres, solo íbamos a ir nosotros dos en mi moto. Cuatro. Y si, hasta el semiñero, está muy lejos, estamos a dos horas de camino. Tal vez se me pincha la moto o, 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 nos paran allá adelante. No tiene papel en mi moto, ni placa. Tenía algo que, con la licencia y para la ONU, pues, quiera que no, una moto recibe sacada. Y creo que todavía la andabas que nos metiendo en ese. Exacto, todavía no andabas. Entonces, yo creo que para las personas de que saben, este, lo que es de motores, ustedes, eh, cuando un motor está quilometriándose, no es para que se ande, más que todo, eh, cubiándolos, como decimos nosotros. O sea, como, esforzándolos. Exacto. No, no importa tanto el motor. Ajá, sí, porque es cuando se recién, se va a hacer un overhaul también, y viene siendo lo mismo casi, ¿verdad? Entonces, yo le tengo. Y, eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Pues, sí, la verdad, yo no quería arriesgarme, entonces, pero tampoco esperaba la reacción de Miguel hacia tu, pues, ay, también él sabrá lo que hace. Tal vez ya quería cambiar de personaje, no, no lo oculto, ya, caras, que ustedes vean caras nuevas en el canal de él, ya, estando los mismos, pues, aburren, creo yo, no sé. Y ustedes también pueden comentar, si ya les aburríamos a nosotros, pero vamos a meter a alguien más. Hay que el Michi salga ahí, haciendo su selfie, hablando. No, no está Michi Lingo, Michi Lingo. El Michi a ustedes se los enfermó un buen tiempo, pasó como un mes de la pata. ¿De la manita? Ajá. Como él tiene su novia ahí, pero no nos la ha presentado. Eso vamos a hablar al rato con él. Pero que lo vienen a ver o siempre se agajan, ¿no? Qué relación es a tan bipolar porque lo talegué. Así que lo cuentasé, amigo. Se cortó la transmisión. Ahí viene... ¿Estás grabando? Sí. Sí, estoy grabando. Espero que se mire bien porque ya se sobrecalentó el teléfono, muchacho. Ay, ya sé a qué. Bueno, vamos a seguir con la plática. Vamos a llegar esto por aquí. Aquí está el Michi Lingo. Ahí está el Michi Lingo. ¿Qué andan Michi? Mira, qué chulap. Es un... Llegamos acá a la plática. Ahorita cuente usted lo que tiene que contar, papá. Ah, es el mismo, mamá. Ah, no, pues, miren ustedes. ¿Se va a hacer para que te lleven? No, ya es tarde. No, pues, referente a lo de la pantaloneta que dijeron ahí de que por qué no le ponía pantaloneta diferente, sino que ya con la misma y la misma. Ah. Solo para explicarles para ustedes cómo está la situación aquí en la costa sur, le hace calor. Cuando uno viene de su trabajo, la costumbre de algunos de nosotros los que tienen es de que llega uno a su casa después de trabajar. Depende de la clase de trabajo que uno vaya a hacer, papá, porque no toda la vida es de solo grabar, grabar a como piensan algunas que otras personas, papá. Eh, uno viene, se echa a su baño y ya está, se pone su pantaloneta para estar fresco, papá. Sí, porque hay mucho calor acá. Pues, calor, ¿verdad? No me imagino cuánto calor hay. Pero dicen que allá también hay calor, porque he estado platicando con unas personas de allá y dicen que sí hay calor inmenso. Sí. No, pues, es solo para aclarar eso a ustedes para que bajen un poquito el hilo. Bueno, a la persona esa de que dijo que ya no tengo otra pantaloneta. No, es solo para aclararles a ustedes de que uno en su casa así se la pasa, miren, incluso en las noches uno hay veces que en puro vos que duermen por el calor. Sí, o que no lo crean. Pero ahorita no se puede porque muchos monstruitos. Yo, bueno, de este ya no lo hago, átalo así ya porque mucho calor, pero igual ahorita mucho calor, pero ahorita ya no lo hago porque muchos monstruitos y amanece uno tópico ya. ¿Cuál es mi chiquito? ¿Muchiquito? ¿Pero con qué energía la del mito? Ajá, nada, sí. ¿Lo vemos que fue de aquí o no? Estábamos platicando de lo del gato, de que lo talería. Ajá, sí que le, sí que está peloncito ahorita el cabrón, hombre. Ajá, qué bueno. Oh, 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 muchas gracias. No se me sale ahorita porque se le hablaba bien, será? Porque está cocinando. Un panito por ahí. Yo voy a poner el lleno de silencio para que vean los cabalos largos. Ajá. No, pues, ay, se lo dio miedo a limpiar aquí esto. Ah, agarró el gato. ¿Y el corpio? No, búscale bien. Me tiró con la boca. Me acabo bailando. ¿Qué es la silencio? Sí, la silencio, entonces. Esa es la cuestión, ese es el asunto, era la anécdota, el firme, como ustedes lo quieren llamar. Solo para aclarar esas ciertas dudas. Ciertas dudas nada más, ¿verdad? Las dudas las cuales ya les expliqué yo. Sí, ya se las aclaré el porqué y yo me salí de ahí donde Miguel. Yo, yo, jugando tal, acabo de agarrar mis chilenos. Sí, mamá, yo no sé, yo voy a comer comida porque si no me aporto. Ajá. ¿Qué mejor vamos a comer? Pero siempre, disculpe. Gracias, gracias. Pero muchas gracias. Esperate que termine el video, no a lavar y vas a ver si no. Y aquí como lobo, va al barco, aquí te voy a comer. Esperemos. Sí, ustedes, era solo para que aclaro eso y bueno, yo para ver, también, de verdad, entonces, no, no se preocupe. Uno anda con el mismo robo, pero limpia ustedes. No me lo van a creer, se cortó el video porque el teléfono me sobrecalentó y cortó el video. Y nosotros pasamos seis minutos hablando solo, nosotros dos. Y cuando voy yendo y le digo, bueno, vamos a despedir el video, empezamos a despedirme todo rollo y cuando voy viendo la cámara, o sea, el teléfono apagado. Sí, por lo tanto yo empecé a traer la gaseosa vista, traer el jumbo, al jumbo le decimos nosotros aquí. El refresco. Y vamos mientras, se llama un poquito, va para seguir porque como solo se cortó el video, como yo tengo el cronómetro acá de que eran 12 minutos, los 12 minutos cabales, o sea, según nosotros lo habíamos pasado. Lo habíamos contorreado, tiramos ahí, ya esto ya no salió muy, muy bien, doctor, pero ahí vamos. No, era solo para aclarar eso a ustedes. Pero lo más gracioso, lo más gracioso de este video fue el que se cortó y nosotros estuvimos hablando, ustedes no vieron. Sí, como decíamos ahí, ¿qué opinan ustedes? ¿El calor? No, la verdad es que cuando llega la persona a su casa, se pone cómodamente, se quita su ropa de trabajo, y haya ido a la oficina o haya ido a media vez sea de su trabajo, la persona llega, se llega a su baño y ya se pone sus diferentes ropas. No andar con, para las personas que son de tacuche, no andar siempre con tacuche ahí adentro de la cocina para su cuarto, su cuarto para el patio o algo, no andar siempre con tacuche. Llega, se quita su tacuche, si no usa tacuche, o sea, saco, por decirlo así, se quita su camisa, si solo no usa camisa, solo playera, se quita su playera, se pone otra o algo. Sí, sí, te descanso. Pero vieron que cuando se baña acá y como a media hora ya está sudando otra vez. Entonces, pues nada, a mí no les haya aburrido nuestra plástica, hoy no hubieron locuras, hoy todos serios. Ahorita vas a ver otra vez y... No, no ha salido en mi casa. Está bien. Pues nada, amigos, vamos a ver este video por acá. Nos vemos hasta la próxima. Va a salir nomás en el otro video. Pues nada, un abrazo y adiós.